sino que es la Argentina privada, con apoyo, sin apoyo, como vos quieras. Y tenemos otro drama, que es la Argentina de escala, que es pública, que tiene que tener una conversión transversal, no sea cosa que lo resolvamos en lo de gestión privada y no hagamos nada con la de gestión pública, donde los chicos no están ni en la escuela, no integradas, no están en la escuela. Y digo esto como empuadre porque para que la potencia de lo que nosotros discutimos acá ilumine la totalidad de la complejidad del problema. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos resolver todo, tenemos que resolver nuestra parte. Que nuestras experiencias sean marginales en escala y no por exclusión, pero que iluminen como lo posible aquello que tenemos que hacer todos, para todos, en todas las dimensiones. Y ahí está nuestro compromiso. Tengamos las conversaciones para que profundicemos en lo que sí es posible y después veamos cómo se transforman en políticas de estatus que tenemos que hablar. Pero vuelvo al principio del panel. Si no hay la claridad interior espiritual de tener la fortaleza, de dar testimonio de que sí podemos, que lo que creemos es lo que hacemos y no solo ni lo que reclamamos ni pedimos ni decimos, no lo vamos a poder hacer en cualquier escala. Entonces quizás va en conexión con lo que vos preguntás. Esta pauta de lo espiritual, de la fortaleza, de la convicción, de la ser, con todos los impedimentos, es un poco la experiencia concreta que Guille plantea, porque esto es lo que se complementa. Vos meten ideas filosóficas, yo lo más filosófico, pero era más concreto. que dice qué pasa con Nacho, qué pasa con vos, y ahí es donde están las soluciones. Las soluciones están en las cosas concretas. Entonces te invito a que busquemos el mecanismo para que la pregunta tenga además la semilla fértil de que lo hagamos cultivar y hagamos crecer, porque es muy importante que lo hagamos. ¿Puedo hacer un pequeño comentario anterior, primero? ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Puedo hacer un pequeño comentario anterior, primero? ¿Por qué sé y con la impiedad? Fue representante de algunos años de un colegio. Entiendo el planteo, yo lo conozco. Me parece que también en algunas partes se inscribe en la, a veces, intolerancia general que hay en la República Argentina, ¿no es cierto? En estos niveles que nosotros tenemos de conocimiento y también de enfrentamiento y de visiones encontradas y de tomar todo como si fuese la última cosa en el mundo, ¿no es cierto? Y la visión unívoca propia, a veces, de cada una de las empresas que nosotros tenemos como religiosos, trasladados a otros ámbitos, a los políticos, a los científicos, como lo están planteando, da resultados indeseables. Yo, por ejemplo, he visto muchos más problemas entre los padres. ¿Cómo vas a traer un chico al aula? ¿No es cierto? Con esta característica que va a atrasar, porque yo quiero que se reciba de médico 15 minutos antes de lo que se va a recibir. Características, estupideces fundamentalistas de esa lalla, ¿no es cierto? Y no necesariamente en términos de lo que después explicaría la implementación desde la perspectiva de un chico. ¿No es cierto? La misericordia y la piedad son los dos mensajes centrales del Corán. El mismo profeta, ¿cierto? Es nombrado, y cada uno de los profetas es nombrado como, no solamente en términos de visión, sino que la idea de profetas en el espectro de lo humano es una de las muestras de la misericordia divina. En el ejercicio de la piedad, ¿cierto? En términos de lo propio y de los otros, manifestada en los diferentes actos que debe cumplimentar el musulmán, que tiene que ver con el testimonio de fe, ¿cierto? La idea de parar cinco veces por día, ¿cierto? Para conectarse con lo trascendente en términos de oración. Si ganó un poco de plata durante el año, tiene la obligación de dar parte de la misma, porque si no, es como si no creyese y como si no hubiese rezado, ¿cierto? La piedad, y como dice el Corán, también no consiste en que volváis al rostro hacia oriente o occidente textual de la ley, ¿cierto? Sino que seáis capaces de ejercer misericordia entre vosotros. Sí, y también, obviamente, se ha dicho así, se ha dado así, después, o sea, cómo se compatibiliza con algunos postulados y algunas cuestiones relacionadas con la violencia que se ejerce y algunas cuestiones que nosotros vemos, ¿cierto? Toda diario que tienen que ver con... Y salvando las distancias de lo que estamos hablando hoy, son particularidades de grupos, ¿cierto? Son visiones que, en definitiva, uno puede encontrar radicalización, si quiere, ¿cierto? En cualquiera de los textos sagrados y en otros muchos textos de política, y también una gran radicalización en una visión secular de la vida. O sea, yo, uno de los más grandes ejemplos de religiosidad en términos de práctica que vive es el secularismo, mucho más presente en muchas cosas y defendido como una bandera absoluta, y todas veces con mucha más vehemencia de lo que uno puede plantear su creencia en términos de religiosidad. Muy bien, muchas gracias por misericordia y por la piedad de quienes vienen. Vamos a cerrar aquí, les pido que aprovechen el receso que tienen preguntas. Y bueno, creo que sí es importante, Omar Abú desea que ningún derecho garantiza la inclusión. Esto plantea un escenario claro en una brecha entre lo legal y lo legítimo, que lo legítimo tiene que ver justamente con lo espiritual, con las buenas prácticas, tal vez con esa piedra angular que los constructoras rechazaron, que muchas veces nosotros rechazamos en esta sociedad líquida en la que vivimos, y todos los que tenemos fe y somos hombres de buena voluntad debiéramos trabajar justamente para promover la inclusión, no solo en este ámbito, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Muchas gracias a los tres. Vamos a pasar ahora al segundo palé. Voy a invitar a la doctora Liliana Fantana, a la doctora Andrés Paglia Navarro, y al padre Andrés Tello, que se acerquen para este segundo palé, que tiene como pregunta, ¿cómo participa la persona con discapacidad en la vida social, en la actividad y en la vida religiosa? ¿Cómo hacemos un intercambio concreto? Lucas Acerca, yo cuento que el hombre va a hacer tal cual va en pantalla, en la perspectiva de la sociología, según mi término, en la perspectiva de la libertad de la familia. Junto que la doctora Liliana Fantana, es un cienciario doctora de sociología de la UCA, una investigadora científica del CONICET, con el lugar de que trabaja en el Centro de Investigaciones Sociológicas del Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina, y además es ex-directora del mundo del americano de expertos de la capacidad. Mientras prepara su cuerpo, y yo también le agradezco por la ayuda enorme que ha ayudado para la preparación de esta jornada, en la exposición, es una ferviente... una persona muy convencida en estos temas, una gran amiga de Ándara. El padre Andrés Telo hizo una maestría antibiótica en esta casa de estudios, es colaborador en la Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Hospital Álvarez, Capillán del Hospital Álvarez, y además es secretario ejecutivo de la Conferencia Fiscopal Argentina en el Equipo Fiscopal para la Vida. Y el doctor Andrés Baira Navarro, es abogado, pero lo más importante aquí es que él es papá, es miembro de ASDRA, es coordinador de uno de los grupos, es el Grupo Esperanza, que acompaña a familias que tienen hijos en edad escolar, es padre de tres hijos, y uno de ellos es Felipe, tiene síndrome de Down, y hoy asista al Colegio de San Agustín. Comenzamos Liliana con vos, gracias. Bueno, yo estoy como invitada, porque no puedo manejar el Power, y estoy acostumbrada a manejar el Power, pero con misericordia y piedad, confío plenamente que me van a acompañar con el Power. Bueno, buenos días a todos, para mí es un gusto enorme que esté en funcionamiento esta jornada, los que trabajamos en discapacidad desde hace poco, desde hace mucho, sabemos que este, si bien muchos han ocupado del tema personal y de lo social, este no es un tema que se trate habitualmente, en una jornada. Entonces, el empezar, porque yo creo que esto es empezar a tratar estos temas desde las instituciones, desde las familias, es muy auspicioso. Bueno, hemos tenido un panel excelente, por supuesto limitado por el tiempo, porque como muy bien dijo el Rabino Berman, evidentemente muchas de estas cosas necesitan semanas para tener una jornada, un congreso, pero yo creo que se ha empezado a delinear el tema, a provocarnos para decir, así como nos ocupamos de la educación inclusiva, nos ocupamos de que mi hijo esté integrado en la escuela común, que trabaje, bueno, también, ¿qué pasa con la religiosidad? ¿Realmente tiene las mismas oportunidades que sus hermanos? ¿Cómo nos planteamos? Y esto lo digo incluso como madre, ¿no? El tema de la espiritualidad, el tema de la catequesis familiar, parece que es un tema común, de interno a muchas familias, pero a veces, como tenemos bastantes barreras en relación a la discapacidad, no es un tema de trato, de discusión tan habitual. Así que, felicitaciones a Asdra para haber elegido, porque Asdra eligió este tema para la semana, la persona con cintura medialidad, una cinta de felicitaciones. Bueno, yo me voy a ocupar concretamente de dar algunos elementos, tengo 15 minutos, de cómo participa la persona con discapacidad en la vida social, espiritual y religiosa. Y como tengo poco tiempo, y en realidad, después de haber visto el panel anterior, elegí dos puntitos, como para tratar en esta intervención mía. Un puntito es una idea lo más clara posible de qué discapacidad, a la luz del principal documento actual, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otro puntito, la magnitud de la discapacidad, desde lo cuantico alitativo, y un poco cómo todo esto puede orientarnos a pensar en una pastoral, en el orden de la fe con la que nosotros nos manejemos. La Convención Internacional dice muy claramente, no da una definición oficial, pero sí en la considerando, dice, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras. ¿Qué barreras? Las barreras debidas a la actitud y al entorno. ¿Qué provocan? Evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. ¿Cómo? Se le evitan inigualdad de condiciones por los demás. Fíjense ustedes que hay un reconocimiento de la evolución del concepto de la discapacidad, esto es muy importante, no es un concepto que yo impongo, que determino, culturalmente este concepto va evolucionando. Incluso hasta las palabras como quedó evidenciada la vez anterior, las palabras que elegimos, utilizamos, también tienen contenidos, motivaciones, pero se refiere a la interacción de las personas con algún tipo de deficiencia, en el artículo primero de la competición se van a hablar de cuáles son las deficiencias mentales, intelectuales, sensoriales, etc. Y las barreras, las barreras debidas a la actitud y al entorno, es decir, al entorno físico, al entorno comunicacional, al entorno cultural. ¿Cuál es la primera barrera que menciona y no es casual? La actitud. Como dice nuestro oíste, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo en la naturaleza. La primera barrerota, la primera barrerota es el prejuicio, es ya la construcción, la representación social. Nace un chico con discapacidad, no va a poder hacer esto, no va a poder conseguir, no va a poder ¿por qué no va a poder? ¿Qué sé yo de lo que significa cada vida en particular? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a proyectar? Entonces, esta idea del prejuicio, de lo actitudinal, lo veo en todos los órdenes y en todas las escuelas. Tiene que ver profundamente con lo cultural y tiene que ver no solo con normas, con pautas, también tiene que ver con virtudes. Por eso, el tema de la espiritualidad, esta respuesta que para mí muy bien dio el rovino Bergman ante un planteo muy lícito y muy concreto, el decir, bueno, todo esto no es ocioso para tratar también problemas concretos. El de educarnos en los valores va a tener que ver también con este cambio cultural positivo de aceptación a la diversidad. En palabras corrientes, entonces, para quedarnos con algo, la discapacidad se funda, se origina, parte, empieza en una deficiencia. También en la literatura vamos a encontrar daño o estado negativo de esa. Por eso, cualquier defecto nuestro no es una discapacidad. Cuando decimos yo no juego bien al tenis, soy un discapacitado para jugar al tenis. No, sos un torpe o soy, ¿no? No, no todo es discapacidad. La discapacidad tiene un origen en una deficiencia. No estoy medicalizando la discapacidad, estoy poniendo las cosas en su lugar. Se funda en una deficiencia, daño o estado negativo de salud y se constituye, se hace discapacidad. Es un proceso la discapacitación. La persona se va discapacitando en la medida que tiene que interactuar con un contexto que por lo general no fue preparado o no ha contemplado. Esa persona completa se constituye en la deficiencia con el contexto. Y algo muy importante, se constituye en la cotidianidad, en el día a día, en el colectivo que no me para, en la escuela que no me deja entrar, en el vecino que me mira mal, en la gente que no me ayuda, en la mirada descalificadora, en que cuando voy a un bar en vez de preguntarme a mi persona con discapacidad, le preguntan a mi acompañante que voy a tomar yo. Esa es la constitución de la discapacidad. Esa es la cotidianidad. Ahí se va construyendo. La discapacidad no es la deficiencia. Es la interacción de la persona con deficiencia con el contexto. ¿Qué contexto es el discapacitante? Es un contexto con obstáculos y con barreras. Pero también un contexto de constructor, destructor de discapacidad. Es un contexto que tenga facilitadores y apoyos. Por supuesto, todo esto, como también se mencionó en la mesa, en conjunto con los factores personales. No hay dos personas iguales, por más que tengan el mismo síndrome, la misma patología. Entonces, no hay dos personas con síndrome de Down iguales, porque no hay dos personas iguales. No hay dos personas ciegas iguales. Por más que tengan la patología exacta, igual, las personas se van haciendo, se van construyendo y son como todas únicas, irrepetibles y evidentemente sociales. Son los primeros que nos enseñan a los sociólogos cuando entramos a las escuelas de sociología. O sea, por eso somos importantes, porque las personas tienen que ver con los entornos, tienen que ver con los contextos. Pero también las personas tienen una dotación biológica, espiritual y una dignidad inherente. Por eso la discapacidad es parte de la diversidad y lo que a nosotros nos interesa a los que estamos en la discapacidad, que también la discapacidad es diversa en sí misma, esto que les planteaba. No hay dos personas iguales, ciegas, sordas, etc. Y por eso también las respuestas tienen que estar pensadas para la diversidad, que no es una bolsa con discapacitados adentro, que son todos iguales y necesitan todas las mismas cosas. Y tienen esos factores personales que los van a hacer únicos y repetibles. Por eso tiene que ver con personas, con personas con derecho a tener oportunidades y alternativas también para cumplir con sus obligaciones, para establecer esta relación con los otros, cumplir su propia vocación, su proyecto y también contribuir al bien común y a la calidad de vida de todos. Y esto si no fue mismo, esto cuesta y nos va a costar un montón, pero tenemos que trabajar. Y lo más importante, más allá del nombre que utilicemos para denominar esto, es el tener en cuenta que estamos trabajando con personas. ¿Cómo tendría que llamarle que dice el señor al otro del señor en silla de la doctora? Discapacitado, persona con, persona con necesidades especiales, con necesidades diferentes, mi nombre es Alberto. Soy Amanda, tengo síndrome de Down, no soy síndrome de Down, soy Amanda. y esto lo agregué a partir de que Pablo Ponsini me mandó un flyer de la campaña Regalados, esto que se va a llevar a cabo por Andra del 20 al 27 de marzo, esta exposición de fotos, no hay personas Down, hay personas con síndrome de Down, se puede ser tenista, dibujante, bailarino, ráquer, también tímido, alto, etcétera, etcétera. Pero no existe ser Down, lo que sí existe es tener un síndrome que implica algunas limitaciones intelectuales. A partir de esta idea surge la muestra fotográfica revelada en la que algunos de los fotógrafos más importantes de la Argentina muestran a las personas con síndrome de Down tal como son, con sus gustos, su estilo, sus actitudes y quitando el pelo con que la sociedad muchas veces las tapa. Eso es revelarlas. O sea, permitir generar las condiciones para que todos podamos ser lo que realmente somos. En síntesis, ver las raíces culturales de la discapacidad. Si bien la discapacidad se origina en una deficiencia, daño o estado negativo de salud, se constituye en la interacción con un entorno. Vemos que la experiencia de la discapacidad es en gran medida construida por el medio cultural, por las actitudes lingüísticas, por las palabras que utilizamos y social, todo lo que tiene que ver con el trato y la interacción. Y también, desde esos niveles, la discapacidad debe ser reconstruida. me quiero apurar tanto que las palabras se me van chocando. El segundo punto que quería mencionar al menos es el de la magnitud de la discapacidad. Cuando nosotros buscamos datos fundamentalmente cuantitativos, hay una tendencia a pedir el dato de prevalencia, preguntar cuántas personas con discapacidad son y si podemos saber por sexo, por grupo de edad, por tipo de deficiencia, todavía mejor. Bueno, yo he trabajado en metodologías para producir eso y voy a seguir trabajando en todo eso. Pero hay que plantearse qué tipo de datos necesitamos. A mí el dato de prevalencia suelta no me sirve más que para una cosa de color, de gótica, para ver si crece o si no crece, lo cual también es muy difícil porque necesitaría metodologías muy exactas para poder hacer un trabajo comparativo. Pero sí lo que yo debo saber cuando pido datos o quiero producir datos es que la discapacidad afecta a las personas pero también alcanza a sus hogares, involucra a los miembros convivientes, familiares y no familiares y muchas veces inclusive a la familia encendida a la comunidad. Entonces con esto yo puedo plantearme desde un instrumento como puede ser el de la encuesta nacional de discapacidad que ya es viejita, ya estaría como obsoleta pero la traigo como modo de ejemplo porque el dato nuevo que es el del censo del 2010 que da una prevalencia de 12.9 lo único que me permite es discriminar por el tipo de limitación permanente pero no me da ni datos de hogar ni ningún dato de población adentro del hogar. Utilizo esta aunque es vieja porque me permite mostrar lo que quiero mostrar. la discapacidad afecta a personas según la encuesta nacional de discapacidad a principios del siglo 21 afecta en Argentina a 2.200.000 personas es decir que yo puedo decir que más de 7 de cada 100 habitantes están afectados por alguna discapacidad el censo del 2010 me permitiría decir que prácticamente 13 de cada 100 personas tienen lo que el censo del 2010 llama alguna limitación permanente pero también la ENDI ya el dato de hogar no lo tengo en el censo por lo cual por eso estoy usando esta si bien afecta a 2.200.000 personas esas 2.200.000 personas no están perdidas por la estandósfera no están miradas por el mapa de la República Argentina viven en hogares hogares que llegan a ser 1.800.000 para esa fecha y son el 20.6% del total de los hogares argentinos si yo me lío por el dato que son la quinta parte del total de los hogares miren que cifra importante la quinta parte de los hogares argentinos al menos tiene una persona con discapacidad si yo quiero extrapolar la proporción del dato al censo del 2010 tranquilamente ya con 12.9 de personas con limitaciones podría estar planteando que el 25% de los hogares o sea sin riesgo a equivocarme podría decir la cuarta parte de los hogares argentinos tiene al menos una persona con discapacidad y un dato muy importante que no lo tengo con el censo pero si con la ENDI es que involucra adentro de esos hogares esos hogares concretos esto es real no aproximado viven 6.700.000 personas de los cuales 2.200.000 son personas con discapacidad y 4.500.000 son personas sin discapacidad convivientes familiares y no familiares entonces acá tengo la magnitud de la discapacidad acá tengo la importancia del conocimiento de la lucha con la barrera y del cultivo de los valores y la espiritualidad es decir ¿de qué estoy hablando? estoy hablando de personas únicas y irrepetibles ni héroes ni ángeles ni especiales humanos igual que vos igual que todos este es un afiche de difusión de una ONG dice Pablo Quineda joven yo diría ya adulto tiene casi 40 años con síndrome de Down español universitario cuando le plantean que es especial por lo que logró él dice especial lo que tengo de especial son unos padres de un entorno que han luchado porque sea lo más autónomo posible o sea él también embanderado en ese entorno entorno que también está embanderado con él o sea esta es la magnitud de la discapacidad bueno acá tenemos una nena con una enfermedad poco frecuente cuyo nombre no me acuerdo pero tiene problemas respiratorios por lo cual necesita cargar garrafas con oxígeno como es chiquita y las garrafas son pesadas la familia ha buscado un perro de asistencia esta es una historia real Mr. Giggs que el perro está entrenado y ella está entrenada con el perro que lleva las garrafas de oxígeno la sigue a donde vaya es una manera en que sus padres encontraron es un apoyo encontraron para que ella pueda participar participar de actos teatrales de diversión etcétera chicos que con amputaciones que realmente no son tomados como amputados sino son tomados como niños niños que tienen intereses en lo deportivo que pueden competir personas sordas niños jóvenes distintas posibilidades incluso todo esto que a veces causa tantas dificultades en la comunidad sorda los implantes el implante sí el implante no y el hecho de personas en este caso es una nena con severas imitaciones que realmente con la tecnología puesta a disposición captando sus necesidades particulares individuales pueden llegar a mejorar de manera muy importante su independencia en síntesis y ya yendo al final la discapacidad les digo es una condición y es una situación como condición puede afectar a cualquiera o sea nosotros no venimos con un código de barras en la frente por el cual este disca este no es disca no, no es así cualquier hay gente que nace con una deficiencia discapacitante pero son el 20% del total de las personas con discapacidad el 80% en el nivel internacional estas cifras son muy seguras son personas que han adquirido en el curso de su vida alguna discapacidad así que cuando estoy hablando de personas con discapacidad en la semana del síndrome de Down lo estamos representando con personas con síndrome de Down que es de nacimiento pero estamos diciendo mucho más no estamos hablando de ellos estamos hablando de nosotros es decir la discapacidad es una condición que puede afectar a cualquiera no enojaba o no debería enojabar la dignidad inherente a la persona es solo una parte de ser persona y para muchos es visualizado como la totalidad tener una discapacidad es ser discapacitado no es ser persona con de ahí la importancia de alguna manera de este reconocimiento las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades que cualquier persona de su edad por supuesto van a tener necesidades específicas a la deficiencia como yo también cuando estaba embarazada tuve necesidades específicas de la mujer embarazada mi madre que tiene 92 años tiene necesidades específicas a causa de la edad pero todos tenemos necesidades por las que vamos transitando incluidas las referentes a la espiritualidad y esto es algo yo lo digo como no me aculpan pero como diciendo este es un tema que los que estamos en la discapacidad familias y profesionales tenemos que empezar a tocar con ser edad entonces esa pregunta que usted hizo muy bien hecha podría tener un espacio es decir que hacen las diferentes iglesias por la discapacidad lo que pasa es que hoy es un anuncio es como el lanzamiento de este tema pero si podríamos crear y provocar esos espacios la discapacidad es también una situación nosotros decimos Juan tiene una discapacidad pero también decimos la discapacidad en la Argentina tiene cada vez más reconocimiento estoy utilizando el término como condición la discapacidad de Juan y como situación y como tal transversaliza la familia no es una familia discapacitada la familia que tiene una persona con discapacidad porque a veces esto es eufemismo estas comparaciones no, no es una pero si es una familia transversalizada por una determinada dificultad como puede haber dificultades de tipo económico por adicciones por inundaciones etc. no solo tiene que ver con la salud sino también ineludiblemente la discapacidad tiene que ver con la educación con el trabajo con la recreación con el ocio y el tiempo libre con la vocación con la fe y también con la falta de fe ustedes fíjense que lo que digo se aplica a cualquiera no, anteriormente se va delineando en el curso de la vida y con las relaciones que las personas pueden establecer y los lugares a los que pueda acceder por eso es tan importante la escuela inclusiva el trabajo inclusivo el ocio inclusivo porque le va a permitir a la persona ser cada vez más persona más digna terminando para que la persona con discapacidad exprese su espiritualidad tal vez sería importante que como personas de fe yo diría en mi caso como católica empezar a pensar en la no esto que ya dijimos la no exclusividad de la discapacidad todos somos candidatos la cotidianidad en su construcción el día a día el pensar los lugares de relación y los lugares físicos la calle los lugares de trabajo la parroquia y los templos incluidos sus edificios las maneras de comunicar el culto yo no sé cuántas iglesias católicas tienen misas para personas sordas con lenguas decenas están cada vez más pero realmente es una iniciativa en Buenos Aires del padre Morero que viene practicándola hace muchísimos años pero no tiene mucha repleta entonces también pensar esta cosa y la diversidad de la discapacidad no todas las personas con discapacidad experimentan lo mismo o necesitan lo mismo y ahí tener en cuenta por los diferentes grupos ser persona persona con discapacidad es ante todo ser persona si yo estoy confuso de qué término utilizar persona con discapacidad persona de no importa lo que importa es Alberto o sea es que te acuerdes que es una persona ¿eh? y como dice el lema de esta jornada espiritualidad discapacidad inclusión siguiendo el ejemplo de Francisco se mostraron algunas fotos es facilísimo en Google encontrar fotos de Francisco con personas con discapacidad yo a veces hubo acá está el arquitecto Benardelli de la de la Conadis que busca continuamente fotos para mostrar las barreras y a veces es difícil encontrar estas fotos son facilísimas de encontrar porque en la vida de nuestro Papa es absolutamente común y frecuente la relación la cercanía la empatía y la comprensión no me fue incluso puse estas cuatro porque me parecían las de mejor calidad fotográfica pero hay cientos entonces si es siguiendo el ejemplo es el de la naturalidad y de la empatía el del respeto por el otro por eso cierro reflexionando sobre las palabras preferidas acá ya se habló de los descartables el Rabino Berman creo que incluso habló hay un artículo que lo pueden encontrar en internet de Clarín del año pasado del rector de esta universidad que hace una síntesis de las principales palabras que utiliza el Papa Francisco y la primera es cuidar la fragilidad del pueblo no porque la persona con discapacidad sea siempre una persona frágil hay personas de enorme fortaleza más allá de la discapacidad pero cuidar la fragilidad cuidar la vulnerabilidad esas posibilidades de que una persona pueda tener desventajas en el acceso a los bienes de una comunidad generar estoy yendo de abajo para arriba generar una verdadera cultura del encuentro yo creo que nosotros como familias y como profesionales tenemos que empezar a trabajar estos temas y a romper con los límites de lo que conocemos y lo que tratamos actualmente y evitar seguir construyendo personas descargadas o sea que nosotros terminemos muchas gracias buenos días a todos gracias Astra por esta invitación fundamentalmente gracias Astra por todo lo que hacen día a día en esto de trabajar con las personas con síndrome de Down cuando uno piensa como iglesia el pensamiento bioético de la iglesia la defensa de las personas de todas las personas más allá de sus condiciones y cualidades de que toda vida humana es valiosa desde una bioética personalista ontologicamente fundada en la cual otras maneras de pensar la bioética concuerdan y algunas otras no por ejemplo la línea de la escuela de Flaxo y otras corrientes que no concuerdan en muchos de los puntos porque tienen otra concepción de persona en la cual se distinguen las personas y algunas personas son más valiosas que otras la primera sombra que uno mira no las 50 sombras de Grey muy famosa cuando uno piensa en discapacidad personas con síndrome de Down yo mínimo yo casi podría ser solo yo tengo 5 operaciones en los oídos 3 de este 3 de los recién me quería decir algo y de este video escucho poco por eso las señoras en el confesionario van del lado derecho porque casi ni me entero de lo que pecaron cuando uno piensa estos temas a veces hay como una sombra que es el tema de la discriminación y pensando en las personas con discapacidad y las personas con síndrome de Down el punto de partida sería en el inicio de la vida humana en la moralidad de los técnicas de los diagnósticos prenatales la cual no son morales y morales en sí sino después que hacemos con ellos con los resultados de los diagnósticos prenatales por ejemplo en China ahora prohibieron los diagnósticos prenatales porque ellos con esto de la política del hijo único durante años en la ecografía cuando veían que había un bebé nena lo abortaban porque ellos tienen una valorización del varón del hombre del macho y claro ahora se dan cuenta que el desequilibrio poblacional que hay en China donde hay más chinos que China entonces cuando los chinos quieran chinitas para casarse no van a encontrar porque son todos chinos entonces tienen un problema poblacional tremendo con la generación post-ecografías donde hay muchos chinos y no hay China entonces ¿cómo van a ser para formar familia los chinos? es un problema grave por una política del hijo único y por el tema de permitir los abortos dirigidos y seleccionados lo mismo pasa con el tema de las personas con síndrome de Down ahora Francia ha sacado una campaña el año pasado una propaganda de concientización de bueno chicos con síndrome de Down diciendo bueno yo puedo estudiar teatro yo puedo cocinar yo puedo ser un buen alumno yo te puedo enseñar yo te puedo enseñar a que seas un buen padre porque se han dado cuenta de que uno va a las ciudades grandes en Francia y uno no ve chicos con síndrome de Down en la calle o las escuelas pero el tema de la gran cantidad de abortos producidos en embarazos en los cuales constataban en los diagnósticos prenatales que los chicos tenían síndrome los bebés por nacer síndrome de Down entonces lo primero que uno se pregunta es bueno el derecho a la vida no discriminar aquellos que hablan del tema de la discriminación y que es grave no discriminar a las personas por su condición y el derecho a la vida es ya el punto de partida el derecho a la vida de toda persona humana más allá de sus capacidades y sus condiciones una vez que se produce el nacimiento bueno uno podría decir bueno algunas cosas que suceden a posteriori no al obstinamiento terapéutico a veces hay niños que nacen con serios problemáticas que son incompatibles con la vida entonces bueno uno los trae a la vida pero tampoco el encabezamiento terapéutico ni el natal especialmente los chicos anencefádicos los chicos que tienen graves graves incompatibilidades con la vida y que lamentablemente viven pocas horas o pocos días entonces no un ensañamiento terapéutico para que viva es como pasan las terapias intensivas con los adultos también a veces uno tiene personas que una cosa es prolongar la vida y otra cosa es postergar la muerte y prolongar la agonía entonces la muerte digna entonces respetar el término natural de la vida y la muerte y la muerte digna pero una vez producido el nacimiento me parece bueno algunos derechos de las personas especialmente las personas con discapacidad y acá así como uno a veces habla de las barreras arquitectónicas decimos tienen que venir a misa no tenemos rampas especiales para discapacitados baños especiales en los colegios ascensores pero creo que una de las principales barreras que tenemos es la barrera burocrática los largos trámites que tienen que hacer las familias y las personas las obras sociales o desde el estado las prepagas para poder acceder a determinados tratamientos entonces el primer derecho es el derecho al diagnóstico un derecho certero que pueda dar un pronóstico para adelante entonces el derecho al pronóstico el derecho a la atención médica a la estimulación y la rehabilitación uno se encuentra a veces yo estoy en un hospital público y la infinidad de trámites que han tenido que hacer familiares para lograr no sé siempre veíamos una niña con una foto con una mochila de oxígeno hoy conseguir una mochila de oxígeno pero es dificilísimo a veces el hospital tiene que dar el alta tiene oxígeno el hospital para los pacientes pero tienen que ir a un hogar el paciente va a ser de alta y tramitar una mochila de oxígeno no sé cuánto vale pero son trámites burocráticos difíciles para poder conseguirlo ayudar a la familia a aceptar y a la sociedad la condición humana con la cual todos nacemos es un impacto muy fuerte el último de mis sobrinos que nació ahora está se hizo el estudio genético en el hospital de clínicas probablemente tenga síndrome de Down o un mosaiquismo y claro es un impacto muy fuerte para la mamá para mi hermano las abuelas y bueno hay que aprender a acompañar a los familiares en la sociedad bueno como compañeros esto de estos niños que vienen nacen y claro yo le digo a mi hermano bueno y vos como estás bueno a mí me llena de ternura el bebé y yo lo miro y lo quiero y él me mira y lo abrazo y tengo ganas de protegerlo y de volver desde el trabajo y ver y estar con él y no me planteo lo que tiene lo veo y lo quiero y lo amo y le canto y le hablo y claro el nene me sonríe y ya está ahora con gaga y ya tiene seis meses cumplió y es feliz ¿no? el derecho también a respetar el principio de proporcionalidad en los tratamientos médicos y psiquiátricos y saber bueno como todos los tratamientos tienen una proporcionalidad para no caer en lo que yo decía en el encarnizamiento como acompañar a veces los chicos con discapacidad a veces tienen un agobio especialmente en los tratamientos y las terapéuticas psicológicas psiquiátricas ¿no? y se cansan y se cansan y a veces nos cansamos a veces por nuestra necesidad y el tema de la estimulación pero a veces los agobia y los y los y los cansa entonces así como uno habla de una proporcionalidad en tratamientos médicos un paciente que está al final de la vida y ya tiene un cáncer incurable bueno uno no le va a administrar a veces más drogas oncológicas y va a permitir la muerte y el fin de la vida humana el término entonces bueno ¿cómo lograr una proporcionalidad entre riesgo y beneficio respetando etapas en el crecimiento de los chicos? la humanización de los servicios asistenciales esto es clave hoy hablamos se habla mucho de humanización de los servicios de salud ¿por qué? porque pasa como decía la doctora la despersonalización hoy los sistemas de salud las prepagan las horas sociales en los sanatorios y los hospitales hay un fuerte sistema de despersonalización otra vez me decía un médico que fue a un sanatorio privado muy prestigioso se había jodido una pata el traumatólogo un médico joven le decía yo soy el doctor tanto para que siempre que va a poder hablar de colega a colega ¿qué le pasó? me torcí la pata no sé qué tengo receta la hora de vas a hacer una radiografía le tocó una sola vez la pata volvió con la radiografía ah no no tiene ninguna corona hay un pupilar no sé qué nitrofenax ni siquiera siéntese doctor a ver qué tiene vamos a tocarle más la pata muchas veces los médicos ven los estudios hay una inmediatización de la tecnología tomografía resonancias imágenes y uno no ve a la persona uno ve lo que dice de la persona los estudios médicos muchas veces las personas se transforman en hospitales en casos clínicos es el paciente o la patología el que tiene cáncer de mama el que tiene la amputación de miembros derechos o el número de historia clínica o el número de cama sala tal cama tal pero ¿quién es Juan? ¿quién es Pedro? ¿quién es sacándole esa cabina se interna Monseñor Elías y le decimos padre vaya a verlo Monseñor Elías que está internado es obispo y reverencia pero si no somos seres anónimos sea que estés en el hospital Álvarez en la sala de clínica médica o tengas OD 820 y estés en la comunidad sos habitación número 725 entonces ¿cómo humanizar los servicios de salud y ayudar y preparar a los profesionales de la salud moral espiritual y profesionalmente para poder asumir la realidad yo me acuerdo que conocí a pesar del hospital Muniz era devastante la realidad del SIDA más de 20 muertes semanales de personas jóvenes el burnout esto de quemarse por dentro una población muy atípica de pacientes drogadictos pacientes que venían de sistemas carcelarios gente de prostitución travestis homosexuales quemados médicos enfermeras los profesionales de la salud para que no se sientan rechazo por el médico por el paciente o cumplan ya están los puréctitos ¿qué relación hay entre equipo de salud y pacientes? ¿qué relación hay entre los profesionales de la salud los médicos y los pacientes? hoy necesitamos mucho hablar de humanización de la salud acaba de nacer refundarse un sanatorio nuevo sanatorio finoquieto en el puerredón casi córdoba la perspectiva que ellos tienen en este sanatorio es tratar de no esto la humanización que sea un lugar de hacer la atención humanizada de los pacientes que se internan eso es fabuloso José Fulio es el director es un médico judío bárbaro algunas problemáticas que plantean las personas con discapacidad especialmente las personas con síndrome de Down referente a la sexualidad hay un derecho al ejercicio de la genitalidad y la sexualidad hay padres que se horrorizan cuando ven que el nene crece y que siente deseos la nena crece Guillermo Marcó hablaba del cotolingo de Don Orione yo lo reemplacé a Guillermo Marcó en la parroquia de Lourdes con los jóvenes íbamos una vez por mes al cotolingo de Don Orione los pibes vivían a todas las pibas chiquitas 15, 16, 17 años corrían unos abrazos que no las dejaban ni respirar las asfixiaban a las pibas las abrazaban y claro eran todas el catequista va a ser monjita no mi nobla mi nobla todos enamorados de las chicas los chicos de las chicas enamoradas de los pibes hay algo ¿no? estaban toda la parte de los pabellones de varones la iglesia en el medio los pabellones de mujeres en cada pabellón una hermana en cada pabellón de varones un hermano pero claro cada tanto había sucedido y que había algún encuentro furtivo escapatorio y había algún abrazo ahí se lo dirán los chicos son sexuados todos somos sexuados más allá que tengamos ropa de monja de cura somos varón mujer entonces ¿qué hacer? ¿cómo vivir? ¿hay derecho? ¿no hay derecho? ¿qué hacemos? me acuerdo que con los padres de los chicos que venían en catequesis en la parroquia de Lourdes de catequesis para chicos con discapacidad salía este tema ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? ¿le dejamos tener novia? ¿no dejamos tener novia? ¿va a bailar? ¿va a bailar? ¿puede besarse? ¿puede no besarse? porque después miran las consecuencias de qué hacemos entonces muchos padres y muchos profesionales de la salud se plantean el tema de la esterilización la vasectomía o la ligadura de trompas en el caso de las mujeres y habría que preguntarse si una esterilización compulsiva y avasallando la libertad de las personas atentos no contra la dignidad humana nadie puede ser privado de un órgano una función salvo causa grave y eso está en montones de los normales de bioética entonces hablamos de respetar la dignidad humana pero lo meto en un quirófano porque tengo miedo de que si me embarace la nena y le digo las trompas o le hago la vasectomía al pibe porque no quiero hacerme cargo después del bebé porque el nene embarazó una nena entonces habrá otros modos de ver cómo se hace pero la sexualidad va unida a un proyecto de vida a la paternidad y a la expresión del amor cinco minutos entonces ¿qué hacemos con la sexualidad humana y cómo se vive la paternidad o no paternidad y un derecho o no paternidad y el tema de la anticoncepción pero también no pensando el atentado a la integridad física sino si hubo un embarazo muchas chicas con síndrome de Down son forzadas al aborto al aborto compulsivo entonces los chicos que nacen de mamás que no tienen síndrome de Down tienen derecho a vivir los chicos que tienen una mamá que tienen síndrome de Down o una discapacidad no tienen derecho a vivir o como lo plantea el artículo 86 inciso 2 del código penal donde no es punible el embarazo cuando fuera producto de una violación de una mujer demente o idiota ahora el fallo de la corte del 2012 lo extendió a todo tipo de violación pero esto era porque había una matriz eugenésica se pensaba que las personas discapacitadas mentalmente iban a engendrar hijos discapacitados entonces bastante con la violación como para traer chicos discapacitados al mundo o sea era muy nazi y eugenésico entonces bueno todo chico tiene derecho a vivir más allá de como haya sido concebido y quien sea y las capacidades de las madres y después bueno como acompañar a las madres embarazadas con síndrome de Down hay un planteo también respecto a los trasplantes durante mucho tiempo no se trasplantaba a personas que no estuvieran dentro del rango de la normalidad las personas con síndrome de Down las personas con discapacidad tienen derecho a recibir un trasplante ¿por qué puede recibir un trasplante tal persona y tal no? si necesita un órgano y el ser trasplantado agrega o no la discapacidad en personas con insuficiencia humana insuficiencia hepática insuficiencia respiratoria insuficiencia cardíaca muchas veces hay una discapacidad a priori a posteriori del trasplante por último el futuro terapéutico ¿qué pasa en las investigaciones? ¿qué hay o pudiera haber para tratar de corregir genéticamente o lograr curaciones para personas con curación? acá en el caso de las personas con síndrome de Down todo lo que hay en torno al cromosoma 21 evidentemente debe respetar las pautas éticas de todas las convenciones internacionales de investigación y cada investigación debe respetar a los sujetos humanos involucrados y debe dar intervención a los comités éticas de investigación nada más gracias 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 y gracias por acompañarnos en esta jornada que se enmarca principalmente en la semana de concientización sobre los derechos de las personas con síndrome de Down realmente muchas gracias por venir debemos ser facilitadores de la fe no aduaneros de la fe no a la cultura del descarte no a la destrucción no a la indiferencia sí a la cultura del encuentro y del diálogo todo esto es el Papa Francisco bueno yo tengo el honor de representar en este evento a las familias de ATRA ATRA es la asociación de síndrome de Down de la República Argentina que como muchos de ustedes deben saber es una asociación civil de bien público sin fines de lucro fundada en 1988 por padres de personas con síndrome de Down y a la que hoy están asociadas unas 800 familias pero que abarca tareas de contención e información a un número mucho mayor nuestra misión fundamental es promover la mejora en todos los aspectos de la vida de las personas con trisomía 21 la alteración corruzónica de origen genético más conocida como signo de Down fundamentalmente a través de su plena inclusión en todos los ámbitos de la vida familiar y social esto es en los ámbitos educativos laborales recreativos deportivos etcétera toda vez que la experiencia mundial y nacional ha demostrado a la estructura del siglo XXI que la inclusión en entornos comunes ordinarios con los apoyos y ajustes razonables que eventualmente sean necesarios en cada caso y no la separación a priori en ámbitos llamados especiales es la mejor manera para que las personas con síndrome de Down y con discapacidad en general puedan llevar una vida plena y feliz conforme a su dignidad y derechos como seres humanos en igualdad con los demás cabe destacar que el reconocimiento jurídico universal de esta visión ha sido plasmado por la comunidad internacional en la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas sancionada a fines del año 2006 ya casi 10 años y ratificada por nuestro país que le incorporó formalmente a nuestro ordenamiento jurídico a través de la sanción de la ley 26.378 en el año 2008 este instrumento legal supranacional constituye un mito fundamental en el reconocimiento a nivel mundial de la dignidad y valor intrínseco de las personas con discapacidad y sus derechos inalienables como ya señaló Liliana anteriormente el lema de nuestra asociación es que la diversidad nos enriquece a todos acentuando ese todos esto no significa otra cosa que afirmar que el compartir la vida juntos en todos los órdenes todos y cada uno personas con y sin discapacidad en su infinita diversidad nos enriquecemos nos volvemos mejores padres mejores hermanos mejores hijos mejores compañeros de escuela de trabajo de juegos en fin mejores personas porque aprendemos todos personas con y sin discapacidad por nuestra experiencia vital directa no por mero aprendizaje teórico por vasto que este sea que todos tenemos muchísimas más cosas en común que diferencias que todos y cada uno somos capaces de aprender del otro de respetarlo de comprenderlo de amar al otro más allá de las características peculiares de cada uno estando juntos y no separados más de una vez nos sorprendemos al comprobar que todas esas ideas y preconceptos que por pura ignorancia o prejuicios culturales muy arraigados todos tenemos en mayor o menor medida en relación a la discapacidad no tienen nada que ver con la realidad la verdad y lo rico de la vida es mucho más grande que nuestras estrechezas conceptuales esto solo se descubre viviendo juntos estando juntos compartiendo las vidas juntos no hay otra manera la separación solo engendra desconocimiento prejuicios y miedos dicho esto hoy es un día especial ya que hoy es 19 de marzo fiesta de San José patrono de la Iglesia Universal y se cumplen dos años del inicio formal del ministerio petrino de nuestro Papa Francisco con aquella misa inaugural en la que se produjo un hecho que sorprendió y conmovió al mundo cuando el Santo Padre hizo detener al Papa Movi y bajó a saludar abrazar y besar a una persona cuadriplejita justamente en este día particular hoy nos reúne aquí la reflexión sobre la vida espiritual de las personas con discapacidad en clave inclusiva y por favor sepan disculpar que por mi religión católica inevitablemente esta reflexión tenga una cierta impronta desde esa visión si bien creo que lo que aquí se diga resulta en general aplicable a todas las tradiciones religiosas siguiendo los gestos y ejemplos del Papa Francisco que hemos visto en las pantallas varias veces y que han dado la vuelta al mundo en los medios de comunicación gestos sinceros de acogida de respeto de inclusión que por percibirse genuinos y naturales impactan tanto en definitiva gestos concretos de amor porque que otra cosa es recibir acoger y respetar tal y como es cada uno sino amar en el sentido más profundo y verdadero del término amar el verbo sagrado de las tres grandes religiones aquí representadas en el que todo en definitiva se resume el valor en el cual el propio Cristo resumió todas sus enseñanzas y todo su evangelio porque de eso se trata de amar simplemente de dar a conocer a todo ser humano el rostro de Dios de un Dios que es esencialmente amor de no reducir la fe las doctrinas y los rituales religiosos a un compendio de preceptos y requisitos de acceso inamovibles y rigurosos que ahoga en lo esencial del mensaje religioso que no es otro que permitir que todo ser humano todos puedan conocer y amar a ese padre del cielo y sentirse amados y protegidos por él como sus hijos queridos en definitiva como el compatriota inspirador de este encuentro ha remarcado más de una vez que todos seamos cada uno en el rol que le toca cumplir facilitadores de la fe no aduaneros de la fe esta frase tan gráfica del santo padre a nosotros como familia nos debe interpelar también ya que en primer lugar nos atañe a nosotros la familia porque es en su seno donde nuestros hijos deben iniciarse a la vida en común en todos los aspectos incluida la vida espiritual y religiosa la familia es y debe ser la primera transmisora de la fe morar juntos en familia sin dejar de lado al hijo o al hermano con discapacidad presuponiendo que no entiende porque también en ocasiones los propios padres y hermanos de una persona con discapacidad especialmente con discapacidad intelectual caemos en el presupuesto de este tipo mi hijo con síndrome de Down se llama Felipe tiene 6 años y personalmente puedo asegurar que entiende a su modo el concepto de Dios que Dios está en el cielo y que los cuida sabe rezar a su manera es a la cruz de Jesús con una ternura y amor únicos y sobre todo entiende y siente que Jesús lo anda como no recordar aquí cuando Cristo dijo yo te bendigo Padre Señor del cielo y de la tierra porque ha soportado estas cosas a sabios e inteligentes y se las ha revelado a los humildes y pequeños desde luego inmediatamente después y en conjunto con las familias esta frase papal ataña o interpela a los ministros agentes y educadores religiosos a todos aquellos a quienes compete el ejercicio del culto y de la educación religiosa tanto en los tempos como en las escuelas confesionales en este sentido como familia creyente instamos a que sin desvirtuar lo sagrado se vaya a lo esencial que cada hijo de Dios conozca al Señor según su tradición religiosa adaptando la forma de transmitir la fe a las necesidades de ese hijo de Dios concreto y único dejando de lado en lo posible requisitos preceptos y rituales que lo dificultan para ir a lo esencial o sea en lugar de poner barreras tender puentes buscar la manera que la fe llegue fácilmente a los fieles cuando está vacilada lo cual en la gran mayoría de los casos no requiere esfuerzos desmesurados ni es tan complicado como a priori suele pensarse a veces a veces basta con instalar rampas utilizar lenguaje de señas sistema braille sistemas de lectura fácil etc esta mirada implica sin dudas un cambio de paradigma según el cual la discapacidad como bien dijo Julián antes no se percibe estrictamente ya como un déficit de la persona sino que está determinada por las carreras de todo tipo físicas legales culturales y sobre todo actitudinales el entorno de modo consciente o inconsciente pone ante la persona dificultándole o directamente impidiéndole su inclusión plena junto con los demás para lograr este objetivo sin dudas es indispensable cierto esfuerzo y predisposición no solo material sino fundamentalmente espiritual porque incluir recibir acoger y compartir todos juntos es antes que nada una actitud del alma y del corazón más que de la cabeza y de la razón esto es lo que con sus gestos y actitudes concretas en sus actos públicos nos enseña Francisco sin tener que decir ni una sola palabra ni pronunciar mil discursos con cesudas argumentaciones teológicas como le gusta decir a él parafraseando a San Francisco de Asís prediquen siempre el Evangelio y solo si fuera necesario usen palabras es decir en el ejemplo de vida en las acciones concretas cada día es donde realmente se percibe la verdad por la felicidad de una persona de Dios familias instituciones comunidades y escuelas religiosas debemos estar y trabajar juntos en esto conocernos dialogar escucharnos tenernos mutuamente paciencia ponernos en los zapatos del otro recurrir a los profesionales en las distintas disciplinas pertinentes que nos brinden las herramientas necesarias para efectuar los apoyos y ajustes razonables en cada caso en definitiva exige el esfuerzo de todos pero si de verdad amamos encontraremos la forma más adecuada y simple para cada caso para cada persona concreta y única para llegar a su alma con el mensaje de un amor de Dios Cristo acogía a todos juntos o acaso en el Evangelio vemos que primero separaba en ámbitos especiales por el contrario Él nos quiere siempre juntos no perdamos de vista que uno de sus mensajes más fuertes era aquel de que todos sean uno y especialmente tengamos presente que Jesús mismo se identificó rotundamente con los más frágiles excluidos olvidados y descartados de la sociedad o sea los directamente aplastados por esa cultura del descarte sobre la que no se cansa de alertar todo el tiempo el mundo contemporáneo el dictario de Cristo ya desde cuando era simplemente el padre Jorge pura y vecino de flores recordemos en todo momento que Cristo mismo nos dijo que Él habita de un modo particular y preferencial en ellos todo aquello que hicisteis a uno de estos mil pequeños a mí me hicisteis el Señor es tan categórico no deja lugar a dudas ni a opciones ni a interpretaciones las dudas los peros los condicionamientos los requisitos de acceso y de aprobación las barreras las separaciones de plano entre ámbitos especiales y normales las interpretaciones acomodadas a nuestra conveniencia y a nuestros prejuicios en suma las aduanas a la fe y a muchas otras cosas las ponemos solo a nosotros a la fe a la fe y a las y a ellas las